La ministra de Comercio Exterior, Anabel González, presentó el informe anual de labores del ministerio y compartió algunas de las acciones que se ejecutarán durante el 2012. Este año se puso especial énfasis en profundizar, acelerar, afinar y ajustar la dirección de acciones de políticas tendientes a mitigar el potencial impacto de una nueva crisis económica internacional sobre las exportaciones y la inversión extranjera directa en Costa Rica. Al hacer un balance general, es posible ver importantes avances en los tres pilares en los que el ministerio ha organizado su agenda. Destacándose, por ejemplo, lo que es la negociación del TLC con México, del TLC único de los países centroamericanos con México, la conclusión de la negociación del TLC con Perú, la puesta en marcha del TLC con China, todas las acciones para profundizar la integración centroamericana, las gestiones para que más países del Caribe se puedan unir al TLC que tenemos con ese país, nuestra tarea en la OMC, en la OCDE, todas tendientes, como decía, a ampliar y consolidar la plataforma de comercio exterior. En el segundo pilar, mejorar el funcionamiento, creo que debemos de resaltar tres temas importantes. El primero tiene que ver con la apuesta en práctica del plan para optimizar la gestión de los acuerdos comerciales en conjunto con varios ministerios, que en el caso concreto del ministerio concluye con la apuesta en operación de la ventanilla de la oficina de verificación de origen y del plan estratégico para mejorar la ventanilla única de comercio exterior. La segunda acción aquí tiene relación con el mejoramiento de los puestos fronterizos, que es un área en la cual estamos trabajando muy intensamente. Y el tercero tiene que ver con las acciones para defender los intereses de Costa Rica en el exterior, activando los mecanismos de solución de controversias cuando eso ha sido necesario, como en el caso contra la República Dominicana de la OMC, pero también resolviendo problemas en Centroamérica, en los Estados Unidos y en otros lugares. Finalmente, el tercer eje de nuestro trabajo tiene que ver con promover el aprovechamiento de los tratados de las oportunidades de la plataforma de comercio exterior. Y aquí hemos trabajado para el mejoramiento de la competitividad, trabajando con la Dirección General de Migración para aprobar un nuevo reglamento para personal de negocios, liderando una iniciativa para alinear la oferta educativa y las demandas del mercado de trabajo. También otra iniciativa para mejorar las tarifas eléctricas en el país. En el campo de atracción de inversión, trabajado muy de la mano con CINDE para hacer eventos plataformas en diversas ciudades de Estados Unidos, de Japón, atendiendo inversionistas en el país, procurando llevar inversión a regiones fuera del área metropolitana. Y finalmente, en el campo de promoción de las exportaciones, trabajando muy de cerca con ProComer para, en el caso de, en el tema de la ventanilla única de comercio exterior, en el desarrollo de una marca país, que estamos trabajando con el ICT en esta materia. Y finalmente, en llevar a cabo una serie de acciones de promoción comercial, de aprovechamiento de los tratados, de creando nuevos exportadores y de fomento de los encadenamientos. Para el 2012, se espera mantener una agenda intensa que incluirá el seguimiento a acciones ya emprendidas, así como redoblar esfuerzos para continuar alcanzando las metas planteadas para contribuir al desarrollo del país.